Como llovía en el verano Así pareces tento Fue un poco inesperado Me llamaste por mi nombre Vi tu luz Sin saberlo era esclavo No podía entender Que tan lejos me encontraba Me aferraba al pasado de mi ayer Y fue tu luz Me iluminó Hoy puedo ver tu corazón Bendito amor Bendito el día en que te conocí Bendita tu luz Que el oscuro de mi alma alumbró Bendita cruz Bendito amor Bendita gracia Que a mi vida así Llegó Han pasado tantos años Y aquí estás siempre tan fiel Bendito amor No me sueltas de la mano Es tu guía la que me hace tanto bien Y fue tu luz Me iluminó Hoy puedo ver Tu corazón Bendito amor Bendito amor Bendito el día en que te conocí Bendita tu luz Que el oscuro de mi alma alumbró Bendita cruz Bendito amor Bendita gracia Que a mi vida llegó Bendito amor Bendito el día en que te conocí Bendita tu luz Que el oscuro de mi alma alumbró Bendita cruz Bendito amor Bendita gracia Bendita gracia Que a mi vida así llegó Bendita cruz Bendito amor Bendita gracia Que a mi vida Llegó Oh, 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 oh